¡Kikar, se van a conocer campeones! Bienvenidos a otro video, vlog, bebecillos de luz. Hoy quiero ayudarlos a resolver esta maldita duda que tanto los acoge y les hace preguntarse ¿Cuántas veces a la semana tengo que trabajar abdomen? ¿Por qué demonios? ¿Quién inventó esta situación que las personas van al gimnasio todos los malditos días Los ves como enfermos, hazte y haz abdominales. Sáquense esa cabeza de la cabeza de pensar Tengo que hacer hace mil abdominales diarias, cinco mil abdominales. ¡Estás tonto, wey! Más no es mejor. No es necesario que trabajes todos los días abdomen. El abdomen es como cualquiera de los otros músculos que tienes en tu cuerpo. Necesita descanso, cabrón. Necesita recuperarse. Necesita progresión también. Pero no lo trabajes todos los días. ¡Hil! ¡Ilumíname, maldita sea! ¿Cuántas veces a la semana tengo que trabajar abdomen? Entonces, con dos veces que lo trabajes por semana está más que perfecto. Una frecuencia a dos para el abdomen te aseguro que está, pero del otro lado. Inclusive si hicieras una está perfecta. La realidad es que cuando enfocas tu rutina en ejercicios multiarticulares siempre estás demandando fuerza a tu núcleo abdominal. ¡Siempre! Entonces, con dos veces por semana que lo trabajes extra a una vez por semana está más que perfecto. Y olvídate de hacer ochocientas mil abdominales. ¡No, no, no! Trabájalo con progresión. Agregando carga, agregando tensión, incrementando fuerza a tu abdomen. ¿Para qué? Para que se desarrolle. De igual forma, la única forma que tienes para ver tu abdomen completamente definido es eliminando grasa, güey. No hay otra forma, cabrón. Por más que hagas setecientas abdominales, ochocientas mil todos los días, que no comas, no vayas a la escuela, no tengas sexo, no te beses nunca con nadie. ¿Por qué? Estoy ocupado, estoy haciendo abdominales. No importa, nunca se te van a ver a menos de que no disminuyas tu índice de grasa corporal. Esa es la clave. Espero que haya quedado claro esto, bebés. Ya lo sabes, que si quieres ser vida personalizada o quieres llevar tu cuerpo a un gran nivel te invito a que me envíes un correo a www.cuerposdecampeones.com O bien que visites mi página web www.cuerposdecampeones.com Bebé, quedo atento a tu correo para juntos llevar a tu cuerpo al gran, al absoluto nivel de tus sueños. ¡Oh! ¿Y tú? ¿Eres del montón o eres un campeón? ¡Gil Garza para Cuerpos de Campeones Lightweight, baby! ¿De la facilidad a recibir una gran, para chosen lampe variables? ¡Gil Garza para Cuerpos de Campeones Lightweight, Pe exclusiva! ¡Gil Garza para Cuerpos de Campeones Lightweight, baby! ¡Steven Platform, feasible y abúdjan ven! Gracias.